Y en estos tiempos en que la gente pasa, por supuesto, la mayor parte del día o todo el día en su casa, porque hay cuarentena en Venezuela, es muy importante que usted, que le quiera hacer llegar recursos económicos a su familia en Venezuela, donde quiera que se encuentre, tenga una forma segura, una forma confiable, una forma directa y sin necesidad de que la persona cuando reciba el dinero tenga que salir de casa. No, que deposite a la Juan para que Juan le deposite a mi tía y entonces mi tía va a casa de Juan a buscar efectivo. Eso no existe. Eso no existe porque no debemos movernos. Entonces lo ideal, y se lo vengo recomendando desde hace varios días, es la plataforma digital de American Cryptos Bank. Allí usted puede enviar dinero directamente sin intermediario, sin depositar a la Juan para que Juan le dé a mi tía. No eso de dongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benabel y Charo los pies. No, no, directamente usted le deposita a la persona que va a recibir. Y usted no necesita estar en Estados Unidos. En cualquiera de estos países que usted se encuentre, puede enviar dinero a Venezuela. Directamente con la plataforma de American Cryptos Bank. Eso de bongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Benabel, le dio a Muchilanga. No, 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 no. Directamente. Usted abrió su billetera virtual en la plataforma, le vamos a regalar 5 dólares por registrarse, si no se ha registrado. Se va a registrar. Utilice el código promocional. Acosta, el hijo de la vieja Rosa ahí, Acosta, se gana 5 dolaritos. Le dice a la tía, regístrate tía, Acosta también, 5 dolaritos para la tía. Ya son 10 dolaritos. Usted comienza a hacer su transacción porque en la plataforma usted se configura una billetera virtual. La tía se configura una billetera virtual. Usted envía el dinero desde su billetera a la billetera de la tía. Y la tía allá en Venezuela comienza a pagar. No hace falta ni que baje el dinero. Mejor dicho, lo baja para su cuenta. Pero después empieza a pagar por transferencia sin salir de casa. Se dan cuenta, es seguro, es confiable, sin intermediarios y rápido porque también es inmediato. Usted hace la transferencia en línea y a la media hora ya, Matías, te llegaron los cobres. Ahí están. Eso solo se lo puede ofrecer American Cryptos Bank porque en American Cryptos Bank estamos creciendo contigo. sin intermediarios directamente entre usted y la persona que recibe el dinero. Ahí no hay caída. Bien, amigos, vamos a comenzar a revisar las principales informaciones del día de hoy. Pero antes yo quiero decirles que esta semana, este fin de semana, se registró la salida de mucha gente en los botes, es lo que obligó al alcalde del condado, Carlos Jiménez, a cerrar las marinas. Y usted dirá, bueno, yo no tengo botes, yo no salí. Pero es que así como en algunos lugares hubo eso, en otros lugares hubo otras cosas. Señoras y señores, si no es necesario salir, no salga. Si es verdad que los abuelos, que los adultos mayores son más susceptibles a ser contagiados, lo que no significa que los jóvenes son inmunes. Entonces, todos tenemos que cuidarnos. No que yo tengo 34 años, a mí no me pasa nada, vamos a rumbiar. No, no hay rumba, no hay rumba. El mundo está en emergencia, el mundo está en alerta. Vamos a empezar a ver los titulares y vamos a seguir comentando durante el día de hoy. Por cierto, quiero decirles que hoy voy a abrir los teléfonos. Voy a dejar los teléfonos abiertos. Ustedes pueden llamar, opinar, decir, denunciar, preguntar, que si tenemos la respuesta se la damos, porque sabemos que están en sus casas y quieren, muchos quieren participar. Así que hoy vamos a dejar los teléfonos abiertos. Vamos a comenzar la revisión con nuestra página de casa, ebtvmiami.com. Tenemos, Trump dice que Venezuela es el mal ejemplo sobre nacionalización de empresas. Luego tenemos, centro de Bogotá estuvo desolado por simulacro de aislamiento. Luego tenemos, más de 2.000 muertos en España en 24 horas. Presidente Guaidó, el régimen oculta información. Luego tenemos, en los cuatro tacos que están a la derecha de pantalla, canciller alemana Angela Merkel en aislamiento preventivo. Luego tenemos que, al menos, un muerto tras fuerte temblor en la capital de Croacia. Mexicanos toman medidas ante aumento de casos de COVID-19 y dos fallecidos en Colombia por coronavirus. Es lo que tiene las primeras ocho informaciones que usted lee tan solo al abrir www.ftvmiami.com. Recuerde que ahí no solamente va a estar usted actualizado sobre todas las informaciones, sino que además puede ver nuestra programación en vivo. Más abajo. Bueno, ahí tenemos que Maduro dice que hay un contagiado en Táchira y la gobernadora lo desmiente. ¿Qué necesidad hay de entrar en una guerra de cifras cuando se puede trabajar en equipo, aunque nadie puede hacer equipo con un gobierno usurpador que no respeta a nadie? Lady Gómez pidió a Nicolás Maduro aclarar el caso del coronavirus registrado en el Táchira. La gobernadora de la entidad afirmó que no está comprobado. Se eleva a 77 los casos de coronavirus en Venezuela. El régimen realiza operación militar Alegría en medio de la pandemia. Dios. Solicitan subsidios para venezolanos durante la crisis del COVID-19. Y el periodista Darwinson Rojas continúa secuestrado por el régimen. Son las informaciones que están allí en EBTV Miami. Más abajo. Vemos con fotografía del presidente Trump. Espera que se pruebe medicina para la malaria contra el coronavirus. El presidente de los Estados Unidos dijo que se espera se ponga en uso inmediatamente un medicamento empleado para tratamientos de malaria. Quiero decirles una cosa. Esta pastilla para la malaria, al parecer, la información que se ha venido divulgando es que ha dado resultados en el tema del coronavirus, pero que están siendo observados los pacientes para saber si hay algún efecto adverso, algún efecto secundario. Seguimos. Ex presidente de Real Madrid murió a causa del coronavirus. Lorenzo Sanz falleció a causa del coronavirus. Fue presidente de Real Madrid desde 1995 al año 2000. Plácido Domingo dio positivo por coronavirus. El tenor español anunció desde su cuenta en Facebook. Siento que es mi deber moral anunciarles que he dado positivo. Más abajo tenemos con fotografía de nuestro embajador en Canadá. Embajador Viera Blanco enciende alerta internacional ante riesgo de contagio para los presos políticos. Y Colombia entra en el aislamiento total durante 19 días. Bien, amigos, eso es lo que tiene nuestra página en Internet, www.sbtbmiami.com. Pasamos al nuevo Gerald. Ahí lo tienen. Para acceder a nuestros productos en línea, los suscriptores deben activar sus cuentas digitales. Ahí está toda una información para quienes deben entrar al Gerald, para que no tengan que salir a comprarlo en dos platos. Lo busquen online. Bueno, tenemos pruebas gratis en el estadio de Los Marlins. El alcalde del condado de Miami ya anunció el domingo que plantea abrir un centro de pruebas gratis de COVID-19 en el estadio del equipo de béisbol de Los Marlins, en la pequeña Habana, y las personas recibirán servicios desde sus vehículos, como ya se procede en otros lugares, donde se efectúan los exámenes en el sur de Florida. Dice, estoy trabajando con el Jackson Health System de la Universidad de Miami y la ciudad de Miami para abrir un sitio de pruebas gratis en el estadio de Los Marlins, un drive-thru. Daré detalles el lunes, dijo Jiménez. Por cierto, que todos estos sitios que se han abierto para que la gente se vaya a hacer la prueba, vamos a darle prioridad a los pacientes de alto riesgo. Es decir, pacientes mayores de 60 años o con enfermedades preexistentes que sean susceptibles al contagio y también, pues, a quienes tengan síntomas. Si usted no se siente mal, si usted no tiene ningún síntoma, tome todas las previsiones y dé chance a que quienes pudieran estar contagiados con la enfermedad tengan la oportunidad de hacerse el examen. Seguimos. Un miembro de la Guardia Nacional toma pruebas en un conductor para determinar si tiene coronavirus. Esto fue en el Hard Rock Stadium de Miami Garden. Ayer el gobernador Ron DeSantis puso en servicio este punto de recolección de muestras para hacer pruebas de coronavirus. Lo vimos por nuestro canal a través de Noticias FTV en una conexión directa con la cadena Telemundo y mostramos cómo el gobernador ponía en servicio este lugar, el Hard Rock Stadium que está ubicado en Miami Garden. El COVID-19 ha puesto al sur de la Florida patas arriba, dice el Gerald. Miami-Rade ha ordenado el cierre de todos los bares, restaurantes y ahora solo pueden ofrecer comida para llevar o entregar. Hay tiendas que han cerrado y la gente está ganando menos dinero. De repente se ven sin empleo. Bueno. Trump anuncia hospitales de campaña. Esto es para los estados, las localidades de mayor número de contagiados, las que están en una emergencia de nivel mayor. A través de FEMA, que es por sus siglas en inglés el Centro de Manejo de Emergencia Federal, pues estará colaborando con la puesta en práctica de hospitales de campaña. Hay una entrevista que le hizo Antonio María Delgado, periodista venezolano que desde hace muchos años presta sus servicios para el nuevo Gerald al presidente Guaidó. Dice, Juan Guaidó, dos puntos, Maduro, oculta la gravedad del coronavirus. En entrevista exclusiva, el presidente saluda a sus seguidores antes de comenzar una sesión de la Asamblea Nacional en esa fotografía. Hoy la dictadura reconoce 42 casos, dijo Guaidó, poco antes que el número fuese elevado a 70 en la tarde del sábado. Pero nosotros conocemos de manera extraoficial por el observatorio y está manejando otras cifras. Se habla de 77 casos confirmados en Venezuela. ¿Tienes información de casos de Maracaibo, no? Margarita, entiendo que hay un caso en la población de Los Millanes. Confirmado un joven que voló de Colombia a Venezuela antes que se decretara la prohibición de vuelo. Hable duro, pues yo no la oigo. Ah, ok. Según las cifras del gobierno usurpador del régimen, había un infectado, un contagiado en el estado de Zulia. ¿Vamos ahora con quién? Vamos a ver en Nacional. Medidas económicas populistas anunciadas por Maduro podrían enterrar al sector privado. Y eso que está en pantalla no es lo que queríamos leer para ustedes. Bueno, ya lo habíamos comentado al inicio del programa. Ok, ahí está. Vamos más abajo. Ahí tenemos lo último del coronavirus, pues todo ya es coronavirus. Las pernoctaciones de viajeros de China cayeron 53.6%. Denuncian precariedad en 15 hospitales caraqueños. Clínica caraqueña activa línea telefónica gratuita para ofrecer consultas. Catástrofe económica. La NBA podría perder mil millones de dólares. Destilerías cambian fabricación de alcohol etílico por antibacteriales. Es decir, el alcohol etílico lo cambian por el isopropílico. ¿Vamos? Más abajo, Torino, capital. Poco alentador escenario económico afrenta Venezuela o enfrenta Venezuela. Corrijo. Sin golpes ni relinchos. Todos pierden en la rinconada y Valencia. Absolutamente desolado. Más abajo, Pompeo visita por sorpresa a Afganistán en medio de la crisis política. Escalofriante trama de abusos sexuales online en mujeres. Y más de mil millones de personas en el mundo inician esta semana con el tema del COVID-19. Es lo que tiene el nacional. Vamos al diario 2001 de Venezuela. Aplicará un plan económico especial por la pandemia. Nicolás Maduro activó un dispositivo extraordinario de pago para trabajadores de las pequeñas y medianas empresas y ratificó la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre. Ordenó la suspensión del coblo de alquileres de viviendas y locales por seis meses. Aplazan por seis meses pago de créditos a la banca. Ofrecen bonos para trabajadores solamente los que están en la plataforma de la patria. Radicalizarán la cuarentena social en todo el territorio. Prohíben corte de los servicios de telecomunicaciones. Dice con industria. Los anuncios son decepcionantes. Son 77 los casos confirmados de coronavirus en el país. Gobierno a severa tener los medicamentos. Si tienen los medicamentos que los compartan con el mundo. Porque el mundo no tiene medicamentos para tener el coronavirus. Vamos más abajo. Mandatario felicitó a los criollos por acatar la cuarentena y manifiesta que se han logrado números positivos. ¿Por qué habla tanto gamelote este señor? ¿Qué hizo Venezuela para que le tocara un tipo como Nicolás Maduro? Hay que revisar qué pecado. Bueno, sí. Los que cometieron el pecado de votar por Hugo Chávez. Eso fue lo que hizo. Es como la gente que dice que fumó toda su vida y después dice, ¿Qué hice yo para que me diera cáncer del pulmón? Bueno, fumaste toda tu vida. Bueno, más o menos. ¿Qué hizo Venezuela? Votar por Hugo Chávez. Cuerpos de seguridad atienden las emergencias bajo las normas de seguridad ante la pandemia. La jornada de vacunación se lleva a cabo a pesar de la emergencia. ¿De vacunación contra qué? Dios protege. Dios protege. Protege. Protege a los países más vulnerables. Porque hay unos que son vulnerables por falta de recursos. Hay unos que son vulnerables por situaciones de limitaciones. Venezuela es vulnerable porque tiene a un grupo de delincuentes que se robaron todo el dinero que produjo el país. Y mira que produjo mucho. El que no lo regalaron, se lo robaron. Y si no, lo utilizaron para la corrupción, para un proyecto personal y político. Y ahora, ante esta situación, el país se ve desguarnecido. Pausa y regresamos.